Buenas, bienvenidos a soñarcon.online. Bien, otra vez me toca un sueño con comida, en este caso soñar con salchichas. Bien, los sueños con embutido, especialmente las salchichas, no son muy comunes, por lo que las interpretaciones suelen ser bastante variadas. En muchas ocasiones hemos definido que los sueños con comida están relacionados a la abundancia, pero soñar con salchichas puede que suceda por una falta material. Es posible que se den situaciones en las que nos veamos cocinando o comiendo salchichas, o que su estado no sea el mejor, por lo que la interpretación dependerá mucho del contexto y de lo que veamos que estamos haciendo. Asimismo, a pesar de no ser un sueño común, hay situaciones que sí son comunes con la comida. En este sentido, veremos las formas en las que puede presentarse este sueño y en cómo podemos interpretarlo, de manera que sepamos qué es lo que nuestro subconsciente desea decirnos al respecto. ¿Qué significa soñar con salchichas? Soñar con salchichas en forma general puede tener varias interpretaciones. Por ejemplo, si solo las vemos, significa que en los próximos días recibiremos excelentes noticias con respecto a nuestros bienes materiales. Es posible que recibamos una suma inconsiderable de dinero. También puede significar que estamos preparados para enfrentar cualquier problema que se presente. Ahora bien, si en el sueño nos vemos cocinando salchichas, entonces quiere decir, que nuestro equilibrio emocional se mantiene en perfecto estado y que hemos sabido manejar las situaciones para nuestro beneficio. Como recomendación, debemos rodearnos de personas que nos hagan sentir bien y que sean positivas para así continuar con nuestro equilibrio. En el caso de que nos veamos comiendo salchichas, entonces significa que somos personas que tomamos decisiones firmes y acertadas, y que esto nos llevará a la estabilidad en varios ámbitos de nuestra vida. Como podemos ver, es un sueño bastante positivo y de buenas noticias, y nos invita a esperar buenos resultados de aquello que esperamos. Si en el sueño también cortamos o vemos las salchichas rebanadas, significa que nuestra vida profesional tomará un giro inesperado y cambiará de dirección, por lo que es el momento ideal para hacer aquello que antes no habíamos podido lograr, y para intentar algo nuevo. No obstante, debemos tener cuidado, porque puede ser que alguien cercano nos esté deseando el mal. Y si las salchichas de nuestros sueños son picantes, puede ser que nos sintamos un poco seguros para resistir nuestros impulsos sexuales, por lo que terminemos dejándonos llevar. En el caso de que el picante sea realmente insoportable, entonces la interpretación es que nos enfrentaremos a una situación que debemos dar por terminada, por más que nos duela. Bien, ¿Qué pasa ahora cuando soñamos con muchas salchichas? Bueno, el significado de la interpretación anterior se multiplica, es decir, las buenas noticias aumentarán o estarán más cerca de suceder. Son sueños con buenos augurios. Si en el sueño vemos tomando muchas salchichas y metiéndolas en el refrigerador, significa que se avecina una temporada de insatisfacción, donde la parte más afectada de nuestra vida será la sexual. Si queremos evitar esto, lo ideal es que la hablemos con nuestra pareja y lleguemos a un acuerdo. ¿Qué significa soñar con salchichas crudas? Aunque no lo parezca, existe una relación bastante estrecha entre los sueños con salchichas crudas y la vida sexual. Por lo que al tener este sueño, es posible que estemos experimentando momentos de sexo casual con diferentes parejas, sin una relación estable y sin sentimientos o compromisos de por medio. Asimismo, también puede significar que nos sintamos obligados a mantener relaciones sexuales sin estar listos. En cualquiera de los casos, debemos buscar nuestra tranquilidad. Debido a este sentimiento, es probable que entremos en una discusión o una cierta controversia con nuestra pareja, o con las parejas con las que tenemos sexo casual. Estos problemas nos tomarán por sorpresa, a pesar de lo que sintamos, por lo que debemos estar preparados para lo que se avecina y no temer al expresar lo que pensamos. ¿Qué significa soñar con salchichas grandes? Bueno, los sueños en los que las salchichas se ven más grandes de lo normal, están relacionados con nuestra propia seguridad y en cómo enfrentamos los problemas y las diversidades situaciones en nuestra vida. En pocas palabras, este sueño simboliza nuestro ímpetu para lograr todo lo que nos proponemos, ya que gozamos de mucha seguridad y tranquilidad. Asimismo, es un sueño que nos invita a mantener esta actitud siempre, independientemente de lo que suceda en nuestra vida. Siempre debemos mantener una actitud ganadora. De esta manera, nos aseguraremos de lograr las metas y objetivos planteados a futuro. En algunos casos, las salchichas grandes en los sueños también nos hacen ver que se acercan momentos exitosos para nuestra vida en pareja. Sin embargo, debemos manejarnos con cuidado para evitar problemas o decisiones mal tomadas. ¿Qué pasa ahora si soñamos con salchichas negras? Bueno, las salchichas negras significa que están quemadas y a su vez están relacionadas con el dinero y con nuestros planes financieros a futuro. En este sentido, las salchichas normales simbolizan nuestros augurios, mientras que las quemadas son todo lo contrario, además que el color negro se relaciona con las pérdidas. Si las consideramos también en el ámbito sexual, las salchichas de este color significa que estamos complaciendo demasiado a nuestra pareja, cumpliendo sus caprichos y dejando a un lado los propios. En consecuencia, sufriremos de una fuerte insatisfacción sexual que nos hará tener sentimientos reprimidos. Además, soñar con salchichas negras también puede ser un indicio de traición. Alguien cercano a nosotros planea hacernos daño y está hablando mal de nosotros a nuestras espaldas. Para evitar que nuestra reputación se vea comprometida, debemos cuidar nuestras acciones y palabras más que nunca, ya que nuestros enemigos están a la espera de que cometamos un error. Y para finalizar, ¿Qué significa soñar con salchichas verdes? Bueno, es porque se encuentran en mal estado o vencidas, y esto no puede significar nada bueno. Este tipo de sueño nos advierte que se avecinan momentos de muy poca suerte, sobre todo en el ámbito del amor, por lo que si estamos en una relación o en busca de una, lo más probable es que no nos vaya del todo bien. Una vez más, podemos extrapolar su significado celosexual, ya que soñar con salchichas verdes nos indica que nuestra vida sexual también se verá afectada, pero más enfocado hacia las enfermedades o problemas sexuales. Alguien con quien dormimos puede padecer de una enfermedad de transmisión sexual, o presentaremos problemas de reproducción en caso de que busquemos tener un bebé. Como muchos sueños con comida, soñar con salchichas está vinculado a la abundancia. El material es la buena noticia. Pero esto no es todo, ya que las salchichas también pueden relacionarse al ámbito sexual y amoroso a la vez, indicándonos que si nuestras acciones con nuestra pareja han estado bien, o posiblemente al contrario, podrían acabar con nuestra relación. En este sueño se puede decir que existen muchas cosas importantes relacionadas, por lo que las interpretaciones suelen ser un poco complicadas. Bien, un sueño bastante amplio, con los diferentes estados en los que suele estar la salchicha, entonces tienes que verificar tus relaciones amorosas, tus relaciones sexuales, tener cuidado, cuidarse de uno mismo. Me gustaría saber si te ha pasado este sueño para poder buscarle una interpretación. No te olvides suscribirte para estar atento a todos los podcast que subimos cada semana. Muchas gracias por escucharnos, un fuerte abrazo.